Muchas gracias, bienvenidos a todos y a todas. Un placer tener a los representantes del Consejo Directivo de INISA en el día de hoy donde, de alguna forma, ratificamos un compromiso de esta Junta Departamental en la búsqueda de un acuerdo socioeducativo y laboral para estos jóvenes que estaban en conflicto con la ley. En ese momento fue en su absoluta unanimidad los representantes del Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio, que teníamos una responsabilidad también compartida en cómo generábamos estos procesos que permitieran a estos jóvenes pasar por esa universidad que es el trabajo, que tenía que ver con vincularse con los ciudadanos que venían a esta casa, pero tenía que ver también con el trabajo práctico y el relacionamiento en áreas que a veces les eran desconocidas, como el trabajo en una biblioteca o el mantenimiento de esos tesoros que acunamos en esta casa que son de todos los montevideanos y montevideanas. Y hoy son jóvenes de INISA los que están trabajando en ese proceso de recuperación y puesta a punto de ese material que, sin lugar a dudas, significa el acervo político y cultural de la sociedad uruguaya toda y en particular de la montevideana. En este nuevo convenio damos un pasito más. Hemos resuelto ampliar este convenio generando un proceso más largo que el proceso ya establecido en el convenio, que nos permita que estos jóvenes que han demostrado un proceso de aprendizaje en este periodo puedan permanecer en un contrato de trabajo particular durante más tiempo hasta que busquemos una inserción realmente seria y sostenible fuera de esta casa. No solamente la recuperación se puede concebir en un tramo de privación de libertad y decir eso fue todo y con eso terminamos el proceso. Porque estamos hablando de seres humanos que están en un proceso de cambio, en un proceso de cambio vital como lo es la adolescencia, de periodos complejos que vienen también de historias y situaciones muy complejas y ahí es donde nosotros necesitamos esa apertura social, necesitamos a todos, a la sociedad, a las familias cerca para que ese proceso realmente tenga un carácter de integralidad y que también siente esa identificación y ese cambio con el joven que va logrando nuevas metas, que trae nuevas noticias a la familia, que va incorporando valores de todo tipo, sobre todo disciplina para el trabajo, compañerismo, el trabajo en equipo y todo lo que ellos refieren, que les da esta posibilidad de cupos laborales y educativos en los distintos ámbitos que hemos formado. Pero el resultado obtenido acá, el camino recorrido con la Junta, el camino recorrido con una institución tan simbólica como esta porque en definitiva representa las expectativas, las esperanzas de muchos montevideanos y la confianza puesta en INISA y en este proyecto para nosotros es de mucho valor, pero además también es de un enorme simbolismo para que otras instituciones se sumen, para que otras instituciones confíen en el trabajo que se hace dentro de la institución y puedan en ese tracto final que para nosotros es tan importante dar la apoyatura y el impulso final a estos adolescentes, como dijo Gabriela, para que puedan hacer un nuevo y mejor proyecto de vida.